Es el 1 de octubre, día de Halloween, y aquí nos vamos a poner a quitar la capota allí porque la mujer quería salir a regalar dulces junto con los niños y vamos a pegar una decoradita así el carro leve. ¡Rapidón! Ya de la caos. Vamos a dar una vuelta, ya por el medio. ¡Ele va, ele va! ¡Para todo, para todo! ¡Ele va! ¡Ele va, el carro! ¡Ale, Chapo Canis, cabrón! ¡Ale, amor! ¡Hay que pararnos si quieren! Mi gente, pues hoy es el día de Halloween, el 1 de octubre, día de Halloween, y aquí nos vamos a poner a quitar la capota allí porque la mujer quería salir a regalar dulces junto con los niños y vamos a pegar una decoradita así el carro leve. ¡Rapidona, la verdad, porque no tenía pensado salir el día de ahora, pero son las 6.41, entonces lo que le alcancemos a hacer ahorita, van a ver cómo va a quedar, ¿no? Aquí se los voy a mostrar como está ahorita. Ya le quité esos dos de arriba y así está ahorita. Y ahorita le vamos a pegar una arreladita a ver cómo queda. Vamos a quitar la capota y para que van a ver los niños. ¡Era, qué bonito del Chapo Canis, ¿verdad? ¡Eres el viejón! ¡Eres el viejón del Chapo Canis, anda al 100, ¿eh? ¡Es el pirata! ¡Dale, se sube a tu barco, va! ¡Vale, pues! ¡Quita el Chapo Canis, está ayudando, mire! ¡Está quitando un tornillo el viejón, mira! ¿Eh? ¿Le ayudas, bata? ¡Tu papi, amor! ¿Y jala el problema? Aquí a esta madre los imponen, aquí van los tornillos, mira. Ponlo. ¡Vámoslo! Aquí pon los tornillos para que no se pierda. Saca el carro, hijo, dale vuelta. Saca el carro, dale vuelta para quitar la capota y dejarla aquí dentro. ¡Váete, pues! ¡Váete, gente! ¡Eres mi pirata! ¡Del Caribe, ¿verdad? ¡Qué perro! ¡Gente, mi mamá también ya trae el disfraz de bruja! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Me tiran desde la pantala rosa, ¿qué es eso? ¡De coraje, pero! La gente te dice, mamá, que cuando hago un video contigo, le digo que tú ya has hecho videos. Y también dicen que cuando me apale, con el papá no le gusta ni la foto, familiar, mamá. ¡No, hombre! No le da cámaras, pero siempre nos gustan las cámaras. ¡Sí, pero! ¡Sí, sí, sí! ¡Vean cómo está quedando la muñeca extra! ¡Oh, no puedo creerlo! ¡Qué coseta es más hermosa! A ver... ¡Mira tu boca! ¡Voltea, voltea! ¡Voltea! ¡Mira para abajo! ¡Ahí tu boca, mira! ¡Vean nomás, gente, qué chivón quedó aquí en el altavere! ¡Ahí va el dron! Ahí va quedando la cordera, gente, y le vamos quedando la cinta. ¡Chapo! ¡Chapo Cani! Fíjense, gente, voy a poner este sonido y van a darle, chicos, te hablo, niños. ¿Qué es eso? Es sangre artificial. ¡Ah! ¿Y qué va? ¿Y no se nos va a manchar el carro? ¡No se va a manchar! ¡No se va a manchar! ¡Pues no se va a manchar! ¡Echale la verga! ¡Una toda la vuelta ahí! ¡Mira, gente! ¡Entra, muero! ¿Cómo va a quedar? ¿A dónde vas, amor? ¡Ay! ¡Hola, muñeco! ¡Voltea! ¡Ey! ¿Cómo quedó tu carro? ¡Uy, gente! ¡Vamos, nos da la vuelta! ¡Ay! ¡Así quedó el perro, miren! ¡Vean nomás cómo quedó el perro! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Este Halloween te gusta! ¿Qué? ¡Este Halloween te gusta! ¡Este Halloween te gusta! ¡Mira! ¡Mira a mi mamá le han dado 100 pesos a los plebidos! ¡Ay! ¡Nomás por el gasto! ¡Está fácil, eh! ¡Vean nomás que el perro quedó! ¡Y fue ahorita en menos de 10 minutos! ¡Mira! ¡Pues lo que se pudo hacer! ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Jaja! 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 ¡Vaya viejón! ¿A dónde vamos a ir, pues? ¿Ya dónde vamos a ir? ¿Ya dónde vamos a ir? ¡Morra! ¡A pedir Halloween! ¿A dónde vas? ¡A pedir Halloween y a dar! ¡Halloween! ¡Ya va! ¡Música maestro! ¿Dónde vamos a seguir? ¿Dónde vamos a ir primero? ¡Tenemos Halloween! Vamos a poner un poco de dulces y luego vamos a hacer una vuelta. Ah, pero vamos a parar ahí en la fuente. ¿Vamos? ¿Tú? Estamos volviendo que antes ya de la caos. Vamos a dar una vuelta, ya por el medio. Aquí hay una manga que está aquí. Aquí hay una niña. Dale más dulces. Ven. Ándale. ¿No ha visto niños? ¿Por dónde andan más niños? Ándale, ve. Ahí está pillando los palos, güey, mira. ¡Ándale, va! Queremos, calo, güey. Si no le das dinero, no sabemos qué tener. Cuando miremos niños, no vamos a tirar, mira. Ahí nos va, güey. Ahí nos va, ahí nos va. Pa' todos, pa' todos. ¿Qué rol fue? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ahí nos va. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya le tiramos? Fíjense, está esperando mi chico chicle Aquí en la casa que íbamos a pasar por él es que tiende ¿Dónde está el viejón? ¡Tío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Súbase arriba a la extra! Tío, le dice que mientras va a tirar dulce por el día de Halloween Después va a llegar a Santa Claus ¡No, Dios de Simón! ¡Fierre! ¡Sí, la venta, la venta, la venta Y vamos a repartir de volta allá entera Y los niños andan en el otro carro Ahorita vamos a juntar más todas las bolas ¡Qué chingón! Los niños vean cómo se emocionan ¡Oye lo que van a dar! ¡Eh! ¡Ya les dimos a ustedes! ¡No, ya les dimos a ellos! ¡A los niños, bravo, los niños! ¡A los hombres! ¡Hasta a los grandes les damos a los niños! ¡Eh! ¡Ahí vamos a ver el montañón que hay que ir a! ¡Ahí le va un poquito de dulce! ¡Ahí le va a ver, güey! ¡Ahí vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mira mi compadre, Truca! ¡Compadre! ¡Ahí le van un poco de dulce! ¡Sí! ¡Me ríos! ¡Como los niños, compadre! ¡Para que saque el niño que está de dentro, compadre! ¡Me acabo de hacer el hotel de lombos! ¡Vámonos para que te quema, niñera! ¡Qué! ¿Quieres dulce? ¡Dile, tío! ¡Ahí le va, ahí le va todo! ¡Dile, tío, más! ¡Vamos! ¡Tío, ¿cómo andas? ¡Todo bien, excelente! ¡Qué es todo! ¡Háblate! Aquí tenemos gente por la calle buscando más niños para que les damos dulce. Aquí está la familia de la Juventus, creo que hay que ver niños. Estamos haciendo movimiento ahí. ¡Dile, tío! ¡Sí, tío! ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Ya nos acabaron! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya nos acabaron! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah, pues ni modo! ¡No, tiene más! ¿Qué hay? ¡Ya no hay dulces! ¡Ah, nosotros también nos acabamos todos! ¡Hala! 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 ¡Hala, chapucados, el cabrón! ¡Hala, amor! ¡Hay que pararnos si quieres! ¡Dé una vuelta! ¡Qué es esto! ¡Puede que nos vamos a tomar o nos dulces! ¡Quítamos ver qué chobo! ¡Qué movimiento! ¡Woooh! ¡No nos vamos a tomar! ¡Dúces para el otro! ¡Furado, güey! ¡Uno nos vuelvan por otro lado! ¡Tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Hala, recién! ¡Hala, recién! ¡Hala, recién! Si no te dan dinero, ¿qué? ¡No, timón! ¡Pedimos Halloween! ¿Cómo dicen? ¡Queremos Halloween! ¡Si no, yo no te pade! ¡Váquense, güey! ¡Vamos a parar aquí a tomar un trago! ¡Queremos parar un rato! ¡Vierte en las letras! ¡Váquense! ¡Qué bien, eh! ¡Venga, Nenant! ¡Venga! ¡Venga! ¿Te estás divirtiendo en nada? ¿Te estás divirtiendo? ¡Dile ahí a la cámara! ¿Qué andas haciendo? ¡Nenant! ¡Estamos divirtiendo, pero es el rato! Es que, pues, ponemos una música de... de gritos así y le da miedo y le dice ¡Ya quita eso! porque está llorando y no me gusta y dice ¡Está bien preocupada ya con la canción! Y nosotros se ven asustando a los niños de la calle ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Pero, viste que estás divirtiendo en nada! ¿Te estás divirtiendo? mira la plebada, mira andan con huevos, mira eso anda corretando a otro o que? donde? ahi esos tren gocha mira, mira, mira como van las plebadas ahi esto es lo que traen gocha oye, lo andan buscando, allá van, allá van ahí van los chamaquillos, mira ayúd eh, tira unos dulces chapo, tira dulces no hombre chapo ay, dale la máscara a mi tío ok, la ponga, póntela tío era el burro era el chapucano, ella va tirando dulces el viejo parece el hombre negro lo único que la caga es la barba, cortate a un lado le habíamos pintado la barba a verga que perro te ves tío ahora tienes puertas tío ahora con la máscara a verga quien eres, fíjate a ver, la máscara la máscara tan cortito no? no que más de lo que hiciste verga? si no sale, si no sale la vida contigo sales verga ma? no, que tengo un chico de plebada, me van a caer cuatro si no y si son tuyos? no una parte? dos nomás ay, cuando agarra uno la vaca parida tiene que caer los becerros jajajajaj no te duele esta bien eva? ya estoy bajando con la chingada yo lo mantengo me perdí eva yo lo mantengo que no me va a ir en la hotel de la chingada 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 una transición Nada, estamos esperando los huachazos. Vaya a la misa mejor. También. Y la bella me quedó mirando el video. ¿Quién? La bella. Y si te pegan un huachazo, ¿qué va a hacer? No, pues me lo pegaron. Pensé que te había pegado uno. Le hago bolita. ¿Y la máscara que traías? No, pero ya. Ah, cuando te ponen la máscara, ¿te transformas? Sí. Aquí estamos llegando ya a la casa. Gente, me estoy ocupando el viejo. Ay, viejo, como trae clavos. ¿Vas por la mañana? Mira, mira. Gracias. Y yo me llegando a la casa la gente. Y el limón ya está limpio. Véjense nomás. Llegó la señora y lo lavaron. Ellos le pido. Mi gente, pues ya que vamos a atrevesar este video que le grabamos. El día de la hora. De las brujas. Esperamos que les haya gustado. Que les haya sido sagrado. Bueno, esta me la pasé bien a la madre. Me sentí bien a gusto. Uy, que sacamos varias sonrisas. Varios niños se rieron. Se la pasaron a la madre. Se divirtieron. Y, pues, ¿qué más va? Esto me alegra a mí un chingo en la mera, ¿verdad? Ver a gente feliz y contenta. Y agarramos puro también machino. Y aquí nos despedimos con el altarzón aquí. Estamos llegando a la casa. Algo bien. Saludos para todos. Y recuerden. No olviden suscribirse. Te voy a comprar esta. Compárteme. A la orden de los pendientes. Gracias. Gracias.